de la región del Istmo de Tehuantepec de Víveres a nivel nacional en la Casa de las Culturas Las Jarillas con personas que son integrantes del Comité Artístico-Cultural de CODEP-MNPP en Ciudad de México y también de la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio y la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos de aquí de Oaxaca y de México y bueno el día de hoy ya digamos con estas primeras por lo menos algunas toneladas que ellos ya nos trajeron, el día de ayer trajeron esas toneladas como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos el día de hoy va a salir una caravana con rumbo hacia el Istmo concretamente en Juchitán y pues ahí como observatorio se va a hacer entrega si entrega de toda esta copia o todos estos víveres que pues están recopilando, recolectando a nivel nacional y a nivel estatal entonces también este trabajo es muy importante como observatorio que sepa también pues toda la gente que nos escucha del Istmo que vamos a seguir de manera permanente pues haciendo esta colecta porque es verdad, sabemos que hoy pues no hay que olvidarnos de nuestras hermanas y hermanas de Oaxaca ¿sí? ¿por qué? porque sabemos que en otros estados pues el día de hoy se está viviendo una situación muy crítica pero pues también hay que seguir ayudando, hay que seguir volteando a ver estos pueblos que quedaron pues devastados entonces como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos también vamos a estar buscando porque sabemos que una de las cosas es que quedaron muchos damnificados sin casa miles también en el Istmo entonces vamos a estar buscando también cómo podemos generar alguna propuesta de un proyecto pero con respecto a la autoconstrucción de vivienda sí puede ser de viviendas también con materiales de las propias regiones pero sabemos que este aspecto también lo vamos a ir trabajando sí poco a poco para que sepa también la comunidad del Istmo y que nos esté escuchando y pues un abrazo fraterno y solidario tanto a toda la gente, ciudadanía tanto de Morelos como de Ciudad de México como de Puebla y también del Istmo y de la Sierra Norte de aquí de Oaxaca Daniela González, Castro López, Pacheco, Ernesto López muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano hoy a las 9 de la mañana con 37 minutos otra réplica de sismo tengo por ahí una imagen del Servicio Sismológico Nacional este tuvo una magnitud de 4.3 grados en escala Richter el epicentro fue en Salina Cruz 9.37 horas de la mañana profundidad 16 kilómetros hay que conservar la calma y sabe que una observación no se crea en toda esta información que hay en las redes sociales porque hay mucha gente que está difundiendo información falsa que sea información oficial información confirmada a la que usted le preste atención y bueno, el día de hoy hay un evento en el Auditorio de la Guetza el mago Richard invita a la ciudadanía para poder asistir a este evento en donde estarán artistas cómicos de talla internacional es muy fácil poder ingresar solamente hay que llevar ayuda humanitaria víveres, lo que usted quiera arroz, frijol, atún, agua, sopa, lo que sé va a tener un pase pero esto mejor que nos diga el mago Richard pues muchísimas gracias Buenas tardes Espacio Ciudadano está hoy con el mago Richard el mago Richard tiene un anuncio importante que hacerle a todo el Auditorio de MVM Televisión pero por supuesto al Auditorio de Espacio Ciudadano el 7 de septiembre ya todos sabemos lo que ocurrió las afectaciones que tiene una región del estado del Istmo de Tehuantepec con motivo de este sismo 7.2 grados en escala Richter el mago Richard 8.2 8.2, perdón, sí, tiene razón 8.2 el mago Richard y un grupo de comediantes de talla internacional han preparado un espectáculo especial que va con la intención firme y única de apoyar a toda esta gente que resultó afectada del Istmo de Tehuantepec ¿por qué no nos platicas un poquito qué es lo que están preparando? Es correcto la idea es aportar, contribuir con lo que podamos todos los marquillos mexicanos estamos haciendo lo propio los artistas, los comediantes de igual forma ellos están aportando su talento su tiempo, su trabajo y la idea es contribuir para captar el mayor número de despensas como ayuda solidaria a nuestros hermanos del Istmo lo que estamos haciendo es ofrecer este show sin costo absolutamente gratis todos los boletos no tienen ningún costo lo único que pedimos es que a cambio de recibir tu boleto nos regales parte de algo que pueda servir como despensa puede ser de un kilo de azúcar arroz, frijol, etc todo lo que están anunciados en las listas oficiales que necesita la gente para poder apoyarse en este momento y bien es cierto el evento es el día miércoles 20 de septiembre a partir de las 6 de la tarde vamos a abrir las puertas desde las 4 de la tarde para que puedan accesar y ir ocupando sus lugares ¿en dónde? en el auditorio de Galagetza en el auditorio de Galagetza van a ir acomodándose conforme van llegando así es que es importante que vayan llegando temprano lo que sí les quiero pedir es que ocupen el tiempo para ir por su boleto previo al evento para que no esté tan saturado en ese día los centros de acopio en un momento más se los vamos a conocer los van a poner a centilla y pueden acudir a ese centro de acopio y van a su despensa o lo que a ustedes les nazca el corazón contribuir y eso no se puede hacer un espectáculo para toda la familia pero en el que además se puede demostrar esta solidaridad con la gente es correcto es para toda la familia para chicos grandes adultos y adulteros para toda la familia lo importante aquí es sí divertirse sí participar sí ir a ver un espectro espectro de esa talla pero lo importante es que hagamos esto entre todos que todos que todos hagamos ese acto de arena que sumemos que aportemos lo que podamos por supuesto lo que no nos sangre porque muchas familias se quitan el bocado para poderlo compartir hay unos casos extraordinarios como aquel señor que de su cosecha agarró y se lo llevó al pueblo mismo aquella persona que ha llegado con mucho más despensas y nada más por un boleto entonces este tipo de cosas llenan llenan este ánimo llenan este evento entonces yo quiero decirles que por favor no dejen de apoyar si no quieren asistir a nivel de eso no importa pero apoyen ¿qué cantidad de apoyo están ustedes a recaudar y ya tienen ustedes previstas o localizadas algunas comunidades a dónde entregarlas? sí la verdad es que es estima porque no podemos tener una cuantificación exacta porque además nuestro papel es estar fiscalizando cada una de las despensas y productos que se tienen consideramos que el número de asistentes va a ser igual al número de despensas recabadas son alrededor un poco más de 11 mil que es lo que pretendemos por supuesto y en cuanto a los lugares detectados es muy difícil que podamos enterarnos a detalle ¿qué poblaciones son? sabemos por menciones oficiales que son 78 mil personas que tienen problemas con sus casas con sus patrimonios que fueron que destruyen sus casas son 800 mil personas las que están modificadas son 41 municipios y eso es lo que sabemos hay municipios que no se puede accesar incluso el mismo gobierno puede accesar pero lo que sí podemos hacer es buscar personas buscar familias buscar amigos amistades que tengan conocimiento de esos lugares de esos lugares que no les ha llegado el apoyo de esos lugares que es difícil el acceso para que realmente puedan ellos ser los propios controlores de esto ir entregarlos y realmente que llegue la ayuda efectiva ¿crees que se requiere realmente transparencia en la entrega de esa ayuda humanitaria? si se requiere transparencia yo creo que más que transparencia se requiere corazón se requiere buena fe y se requiere conciencia si tenemos esas tres cosas cualquier otro mecanismo de supervisión fiscalización y demás está por demás ¿ok? también es así que hemos puesto aparatos enormes para poder vigilar el comportamiento de las personas siendo que con la conciencia podemos tener mucho más avance y menos desgaste sobre todo oye cuando se etiqueta la ayuda humanitaria a favor de grupos de partidos políticos ¿tú qué piensas? es un error lo que rafal primero porque la ayuda es de la gente el apoyo es de la gente y para la gente las despensas son del pueblo y para el pueblo lo que yo estoy pidiendo es que si se quieren etiquetar las despensas para que no se hagamos el uso de esa etiqueta es que le pongan sociedad civil organizada no son despensas del magoricha no son despensas de una empresa no son despensas de una institución repito es de la gente y para la gente ¿qué artistas vienen y cómo tomaron esa invitación que les hizo el magoricha? la respuesta fue positiva de inmediato así es totalmente así es ellos presos a donar su trabajo a aportar lo que haga falta les decía hace un momento tenemos dos opciones una comprar la despensa en esas posibilidades y poder llevarla dos ocupar o potencializar esa intención para que podamos aportar donar contribuir con algún talento con alguna actividad en este caso bueno es el medio el que nos ayuda dar ese evento de arena y potencializar esas despensas en cuanto se enteraron los amigos convivientes por supuesto que no duraron en confirmar en asistir incluso más peticiones para la inclusión en el elenco y en lo que es posible por los tiempos que tenemos de show ya le comenté repito es JJ Comediante Tony Ballardi Jaime Rubiel Sergio Difacio Víctor Morelli Diana Golden en la conducción y su servidor el magoricha seguramente mucha gente va a querer divertirse mucha gente va a querer también apoyar a estas personas que están afectadas en el mismo de Tehuantepec a donde pueden llevar su ayuda y recibir además su boleto hay centros de acopios autorizados son varios no tengo tan buena memoria pero con todo gusto les comparto la lista de los centros de acopio autorizados y creo que cada día con día vamos pintando es más si gustan tener un centro de acopio autorizado se les da una cédula para que llevas el control y se ve quiénes son qué mecanismo tienen y se autoriza si quieren sumarse como centro de acopio autorizado bienvenido también al número de su servidor la borrucha hay algo más que me quieras agregar pues muchas gracias muchas gracias por el espacio por la atención por hacer grande este evento porque el evento es de todos no es de su servidor no es de una institución no es de una empresa es un evento de todos y para todos con la única intención objetivo de aportar contribuir a esa necesidad que tenemos ahorita como baqueños y como mexicanos no es de una estancia